Porque él, en lugar de haberme hecho lipotransferencia, me recomendó de una ponerme los implantes en las... ¿Lipotransferencia es poner la grasa de uno en las... Ajá, en las... Cuando yo, ahora sí que despierto, digo, wow, todo muy bonito, me empiezo a desinflamar y de repente veo que ya tengo mucho... pero ahora ya no tengo... Entonces voy con él y le digo, oye, ¿qué podemos hacer acá? No, pues lo que yo te recomiendo es que podamos hacer una lipotransferencia, pero pues ya te quité la grasa, entonces te ponemos implantes. Y yo, ah, sí, perfecto. Cuando me los puse, la recuperación fue fatal, o sea, tenía que dormir boca abajo todo el tiempo, no podía dormir normal, no podía sentarme, tenía que tener un... traigo un coso para sentarme, o sea, era de verdad mal. Después que viene la... cuando me desinflamé, ahora se me veía una línea, entonces teníamos que rellenar esa parte.